Y es moción de rechazo contra el intento de disminuir o eliminar la subvención al transporte pasajero de los residentes en el archipiélago canal. En la exposición de motivo reflejo lo siguiente. El Pleno Senado aprobó el pasado día 13 de septiembre una moción en la que en su punto quinto insta al gobierno del Estado a mantener, siempre que sea compatible con la disponibilidad presupuestaria y todos sabemos lo que eso significa, el régimen de bonificaciones a los billetes de avión de los residentes. La iniciativa del Partido Popular solo contó con el apoyo de dicha fuerza política y la oposición en bloque del resto de los grupos parlamentarios. El texto aprobado por la Cámara Alta difiere de lo que establece la disposición adicional 72ª, la 72, de los presupuestos generales de Estado de 2012 en la que se indica lo siguiente. 1. Se autoriza el Gobierno de la Nación para que durante el año 2012 modifique o en su caso reemplace el actual régimen de las subvenciones al transporte aéreo y marítimo para residentes de las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Por otro sistema de compensación. Dicha modificación nunca, lo dice ese acuerdo, nunca podrá suponer una disminución de la ayuda prestada o un deterioro en la calidad del servicio ni incremento de los créditos asignados a esta finalidad. Por lo tanto está claro que hay una discrepancia clarísima entre lo que aprueba el Parlamento y lo que aprueba el Senado en esa moción. Por lo tanto sigo leyendo. Condicionar a continuidad el 50% de la subvención para los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla a que sea compatible con la disponibilidad presupuestaria, autoriza al Gobierno a que limite el uso del certificado de residencia o recorte la bonificación vigente. También reflejo las manifestaciones que hizo efectivamente la Ministra de Fomento. Un día antes de la aprobación de dicha moción, la Ministra de Fomento, doña Ana Pastor, señaló a la misma Cámara que su departamento había detectado que 1.809 pasajeros canarios habían realizado más de 30 viajes de ida y vuelta. La decisión del Ministerio de Fomento de fichar a los que usan más de 30 veces el certificado obedece sin lugar a duda a su desconocimiento de la realidad canaria y la de miles de canarios que deben viajar entre la isla o la península por motivos sanitarios, laborales, educativos. Es decir, como apuntaba efectivamente el alcalde, esto no es ningún privilegio, ningún privilegio, es un derecho que tenemos los canarios por la dejenía, por las propias condiciones de nuestro archipiélago. Desconocimiento que suma también a la obligatoriedad de presentar el certificado residente para poder viajar frente al modelo vigente del 98 y que permite acreditar la identidad y residencia mediante el DNI. En ese sentido decirles que efectivamente esos 1.809 pasajeros ya fichados por el Ministerio representan sólo el 6% de los pasajeros y que evidentemente, don Andrés, la persecución de la excepción, si lo queremos llamar fraude, lo llamamos fraude, no puede de ninguna manera legalizar en ningún caso la sospecha general, de ninguna manera. Por todo ello, se solicita al Pleno, primero, instar al Gobierno del Estado a que mantenga vigente la disposición adicional 72ª de los presupuestos generales del Estado de 2012 en los próximos ejercicios económicos con el objetivo de que no sea a minores la bonificación para viajeros para los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Certifique su compromiso con un derecho fundamental que nos corresponde por nuestra lejanía e insularidad, que entre en vigor cuanto antes el sistema de acreditación de residencia automatizado. Justamente ya nos alegramos porque eso efectivamente, vía telemática, porque es la única manera que efectivamente, además de evitar los problemas, colapsos, el tiempo, etcétera, etcétera, es decir, volver a un certificado completamente necesario, injustificado, incluso había alguna anécdota, y permítanme que ya no solo se nos pida el documento nacional de identidad y el certificado, sino que incluso nos obliguen a bailar una ISA delante del mostrador de cualquiera de las líneas aéreas. Que entre en vigor cuanto antes decía el sistema de acreditación de residencia automatizado, vía telemática, para suprimir la obligatoriedad de presentar el certificado residente para poder viajar, evitándose de esta manera no solo trámites absurdos que nos han hecho retroceder por exactamente 15 años, en lo que se sigan formando polas kilométricas a diario en las oficinas municipales con la consiguiente pérdida de tiempo y tanta molestia de los ciudadanos, sino que además se produzca evidentemente ese ahorro en la tasa de expedición, por eso mi intervención anteriormente, mientras, mientras, se siga con la acreditación, como se ha hecho hasta ahora, a través del documento nacional de identidad. La segunda parte es comunicar este acuerdo, instando a que se sumen al mismo al resto de administraciones públicas, organizaciones sindicales, empresariales o de consumidores y usuarios. Es todo, señor alcalde. Sin embargo, leyendo las palabras del presidente del Gobierno de Canarias, en un medio de comunicación hace dos días, decía que esto es una agresión a los canarios. Aquí quiero yo hacer algunas matizaciones. Me parece muy bien que nuestro presidente autonómico se ponga a la cabeza de esta reivindicación de un tema tan sensible, sobre todo para los empresarios canarios que tienen que salir fuera dos o tres veces a la semana, al mes, para los estudiantes, para los que hacemos turismo interior a menudo, entre comunidades autónomas, etc. El problema, desde mi punto de vista, radica en que le es muy fácil al señor Paulino verbalizar, sin más palabras, como agresión a los canarios. Véase, le repito, la prensa de hace dos días. Y, a continuación, no informar correctamente entre los dos porcentajes de aplicación de la reducción, uno acordado constitucionalmente y el otro negociado políticamente. No se nos va a quitar el 50%. Yo desearía que no se nos quitará nada, pero es que no se nos puede quitar el 50%. Creo que si estamos aislados o aislándonos, algo de culpa tendrá su partido, que nos lleva gobernando muchos años, y la agresión ya ha pasado a ser interna. Menos profesores, menos recursos sanitarios, más dinero para la telecanaria, órdenes de alzamiento por no poder hacer frente a cantidades irrisorias en alquileres o hipotecas asociadas a la obtención de viviendas del BISOCAM. Y pregúntese usted quién preside el BISOCAM. Eliminación del seguro de responsabilidad civil para alumnos que acudan a servicios de recogida temprana o actividades extracolares. Esto sí es una agresión. Pago de alquileres y gastos del espacio canario en Madrid, duplicando las actividades y servicios que podían hacerse en el hogar canario, etc. Cierto es que esta subvención global, sumado a los dos conceptos, es la que nos cohesiona al resto del Estado. Y es que la buena voluntad, hay que reconocerlo, del señor José María Aznar y posteriormente de don José Luis Rodríguez Zapatero, nos ha llevado a esta situación ventajosa. Comparto con usted, posiblemente, el hecho de que el actual Gabinete Conservador y Liberal de don Mariano Rajoy nos ve como ciudadanos periféricos de segunda división. Pero me molesta muy mucho que tanta defensa patriótica de las islas se les vaya al presidente don Paulino, primero en vocablos ideológicos fáciles. Termino diciéndole que si se nos anula la subvención, muchos canarios dejaremos de viajar. Pero da lo mismo, porque para viajar hay que saber dónde ir, y para saber dónde ir hay que haber estudiado, y para estudiar hay que ir al cole, y posteriormente a centro de secundaria, y si se quiere a la universidad. Esto es así. Cuando usted vea al señor Paulino, dele de mi parte las gracias por haber retenido durante un año la cuantía de las becas. Porque sin becas, señor portavoz de Coalición Canaria, no se puede viajar. Agresión, por supuesto. No solo al derecho histórico, por ser zona ultraperiférica, sino de los nuestros, como le gusta decir a ustedes, hacia los nuestros. Termino. Señor Andrés Montiel, entiendo que tenga usted aquí, posiblemente, por razones de partido que oponerse. Y estas son las cosas que los ciudadanos no entienden. Antes pedía una gratitud, una gratuidad del certificado, y ahora no es capaz, posiblemente me equivoque, y espero equivocarme, de pensar primero en los adjeros. Sepa, entre otras cosas, que las tasas aeroportuarias subirán un 8% y es una tasa estatal. Nada más. Sí, con su permiso, señor alcalde. Mis primeras palabras, quiero que sirvan como una rotunda aclaración ante las mentiras que se están haciendo llegar a los ciudadanos de Canarias mediante las declaraciones del presidente regional del Gobierno de Canarias, señor Paulino Rivero. Como antes dije, el Partido Popular lo único que persigue es combatir el fraude, y es un fraude, señor Moreno, a un derecho que tenemos los habitantes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, en cuanto a la llamada subvención del transporte. Por ello, el ministro de Fomento ha rescatado la presentación del certificado de residencia para viajar en barco y avión a los residentes de estos lugares, en especial a los canarios. La normativa nace precisamente para garantizar en el futuro, señor Epi, para garantizar en el futuro un derecho consolidado para que no esté amenazada por un solo indebido de algunos usuarios al transporte. Un mayor control en ningún caso impedirá disfrutar de ese derecho a los ciudadanos empadronados en cualquiera de los municipios, por ejemplo, y es que nos interesa a todos nosotros el de Canarias, la mejor garantía para que ese derecho que hoy debatimos en este salón de plenos se concreta en los 65 millones comprometidos de los presupuestos generales del 2012, un derecho que deben disfrutar sólo los ciudadanos que son beneficiarios de la subvención, al ser esta una ficha financiera pagada por el resto de los españoles. Lo primero, los hechos. El certificado de residencia para viajar en Canarias se encuentra en la imperiosa necesidad de ser optimizado ante la falta de recursos públicos tras la caída de los ingresos y las dificultades del Estado en financiarse dentro y fuera de España. Parece excesivo, pero es la pura realidad. Por ello, el Ministerio de Fomento rescata ese certificado de residencia para garantizar precisamente esa ayuda y no sea usada de forma malintencionada por algunos usuarios que estimulan el fraude. Quiero recordar que la partida aprobada por el Estado es ampliable según las necesidades del transporte de la población con ese derecho. Por tanto, la subvención del 50% a la que todos los canarios tenemos derecho para viajar entre las islas o la península es una ventaja que no tiene el resto de los españoles que no disfrutan de esa subvención. El Gobierno del Partido Popular pretende que esa protección sea perdurable en el tiempo con una ficha financiera que no ponga en riesgo el sistema. Ya se me fue otra vez. Por eso, un mayor control no significa cortapisa de cara a que los canarios sigamos disfrutando de la subvención al transporte. Ahora bien, el Estado no permitirá que algunos ciudadanos que no residen en las islas y porque tampoco cotizan aquí, hagan uso indebido de la misma. Me van a permitir que les faciliten hoy aquí algunos datos. Según un estudio de la Dirección General de Aviación Civil publicado recientemente en prensa, concretamente en Canarias 7 del pasado 1 de septiembre, como antes dijo don Ricardo, cerca de un 6% de los pasajeros que se beneficiaron de la subvención en el pasado año 2011 no tenían derecho al disfrute de la misma. En cifras, Aviación Civil reconoce que de los 2 millones y medio de pasajeros que se beneficiaron de la subvención del pasado año 2011, en torno a 150.000 pasajeros podrían no ser residentes. Me estoy refiriendo a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. El estudio oficial ha detectado casos muy curiosos, como el que antes mencionó el portavoz de Coalición Canarias, como por ejemplo se han detectado 33 pasajeros con más de 200 viajes subvencionados y cuyo coste por pasajero ascendió a 10.000 euros, eso no lo dijo usted. Cada coste por pasajero a 10.000 euros. Igualmente el informe señala la existencia de un grupo de 231 pasajeros que solo ellos consumieron, solo los 231 pasajeros, un millón de euros en subvención en el pasado año 2011. Eso tampoco lo ha dicho usted, o al menos yo no lo he escuchado. Y entre estos pasajeros existe el caso de un pasajero que en el pasado 2011 realizó 465 viajes subvencionados en un solo año. Quiero recordar a todos los presentes que el año tiene 365 días. Esta polémica por la subvención del 50% es sencillamente una interpretación interesada políticamente de Coalición Canaria, alentada con fervor por don Paulino Rivero, de una coletilla que se incluye en las iniciativas parlamentarias en Congreso y Senado para que nadie pierda de vista que la situación económica es grave. Quiero manifestar que a nadie se le ha pasado por la cabeza suprimir dicha subvención, pero sí con mayúsculas que no se beneficien los ciudadanos que no tienen ese derecho. Yo creo que esta tendría que ser la intervención de nuestro presidente regional a todos los ciudadanos, no que la tenga que yo aclarar aquí hoy. Esa es la que tenía que ser el presidente, lo digo otra vez y seguiré con mi intervención, don Paulino Rivero. No las falacias, las mentiras que está infectando a la cabeza de todos los ciudadanos que nos dejamos querer infectar. Quiero que sepan que la mejor respuesta es la polémica sea sencillamente la realidad. Ni el Consejo de Ministros, como se ha llegado a insinuar, ni el Partido Popular han actuado en modo alguno contra la necesaria compensación que los ciudadanos canarios como españoles y europeos que somos necesitamos para desplazarnos a España continental, al mercado europeo. Ojalá todos los problemas fuesen como este. Quiero concluir mi intervención, como no podía ser de otra manera, manifestando que la aplicación del trámite sin duda ha producido malestar por las molestias que genera al ciudadano, ya que hasta ahora solo bastaba la presentación del DNI o del permiso de conducir para sacar un billete de evasión o barco y poder disfrutar de esa subvención de la que hoy día estamos debatiendo en esta sala de pleno. Por eso ahora, pero solo temporalmente, tenemos que regresar al sistema antiguo de acudir a nuestro ayuntamiento y solicitar el certificado de residencia, sin duda es una molestia y por eso hemos presentado la moción debatida en el punto anterior. También así lo ha reconocido la Ministra de Fomento y nuestro ministro Canario, José Manuel Soria, que ya ha pedido disculpas a los ciudadanos y ha garantizado que se trabaja desde hace semanas en la ampliación de un programa telemático que simplifique el trámite, sin dejar de garantizar ese derecho, señor Epi. Es evidente también que la puesta en marcha de un trámite que requiere una gestión personal desde hace años, que practicamos ya, porque son muchos años haciendo esta práctica de la subvención, ha exigido que los ayuntamientos adapten su servicio en atención al ciudadano para dar salida a la demanda. Está claro que a medida que se incorporen los medios informáticos y mejore la gestión administrativa de los propios ayuntamientos en la expedición de los certificados, este asunto será recordado como una simple anécdota. Pero tenemos que tener bien claro, y termino, que no será una anécdota que garanticemos, que sólo los que tenemos derechos seamos los que nos beneficiemos de él y no permitir que quien no lo tiene ponga en peligro el derecho que nosotros sí nos asiste. Muchas gracias. En este caso nuestra intervención es bastante cueta, porque obviamente estamos de acuerdo con la moción que se presenta. Y queremos aprovechar para manifestar nuestra oposición, obviamente, a la actual política del gobierno del Estado, que está provocando una grave destrucción del Estado al bienestar, como jamás se había visto en este país. Por la intervención que hace don Andrés, sí tengo que reconocer que estamos de acuerdo y nos afirmamos que este grupo desea garantizar esa bonificación a las personas que obviamente tengan su derecho. Coincidimos. Yo solamente matizarle que le pediría que le diga a los vecinos que hoy por hoy soportan las colas que han soportado durante el mes de agosto y septiembre que eso que ha pasado ha sido una anécdota, porque les aseguro que no lo recordarán así. Por su intervención también entiendo que la medida, más que la lucha contra el foro de que sigue parece, a mí me sigue pareciendo que se trata obviamente de una medida contra el déficit público. Y parece que usted lo manifiesta. Lo dicho, nuestra adhesión y voto favorable a esta moción, y pedirle en todo caso al Partido Popular y a los representantes que están hoy aquí en esta sesión plenaria que reconsideren su voto y que se sumen a la misma en defensa de los intereses, obviamente, de los adejeros y adejeras. Muchas gracias. También insistí un poco, don Andrés, en esos planteamientos. Pues claro que podemos decir y ahora la culpa la tiene el gobierno de Canarias. Yo creo que nadie ha renunciado a esas situaciones en las que evidentemente alguna culpa, por supuesto, que tendrán. Y eso creo que lo hace a diario uno y otro. Uno y otro. Lo que no podemos obviar, evidentemente, son, y quiero recordárselas, algunas de esas contradicciones. Y cuando hablan de apoyo, de que no se va a limitar o a eliminar esa ayuda al transporte. Pues algunas de esas contradicciones contradicciones, perdón, ante los planes de desarrollo turístico que lleva a cabo este gobierno, que intenta implantar este gobierno. Y que tienen que ser las bases, aquellas de, hablamos de la competitividad o de la sostenibilidad, claves para el desarrollo del sector por excelencia de nuestro archipiélago. Yo le recuerdo la eliminación de la bonificación de las tasas aeroportuarias, por ejemplo, ya ahora la obligación del certificado y en la línea, como apuntaba Epi, lo tenía anotado aquí también porque me llamó poderosamente la atención de que todo ese esfuerzo, pérdida de tiempo, etcétera, etcétera, de miles de ciudadanos haciendo cola durante horas, pues una simple anécdota, ¿no? Madre mía, dígaselo usted. Yo no soy capaz de decírselo, evidentemente. La posible, más que probable, eliminación de esta ayuda al transporte residente. La supresión de las primas a las renovables. La luz verde a las propresiones petrolíferas. Es decir, don Andrés, si hay algo que está claro, son los datos y las actuaciones y acciones con una reducción brutal, brutal económica hacia aquello que entendemos que nos corresponde, como cualquier otra comunidad del Estado, donde se ha tenido que intervenir en servicios esenciales, efectivamente, en servicios esenciales, con las consecuencias que todos conocemos. Don Andrés, no es ningún privilegio, es un derecho, es un derecho que reivindicamos. Lo que no puedo estar de acuerdo es que si en esa investigación que tenía que haberse hecho desde la Fiscalía y, por supuesto, a quien corresponda llevar a cabo esa investigación policial, porque es una investigación de fraude o de posible fraude, es que esa persecución a la excepción, como dije antes, no puede legalizar en ningún caso la sospecha general. Y cuando además, efectivamente, estamos de acuerdo en ese porcentaje, un 6% de los pasajeros que utilizan el avión o el barco entre aquí y la península. Por tanto, de ninguna manera, de ninguna manera podemos permitir que ese derecho, ese derecho de los residentes en Canarias, por esa política del gobierno, de su partido, pues acabe con él. Por lo tanto, y para acabar, creo que hay razones más que suficientes para apoyar esta moción, porque nos afecta a todos. Y las investigaciones policiales que lleven su curso y hagan lo que tenga que hacer. Por lo tanto, sí que ha supuesto, primero, una pérdida de tiempo y unas incomodidades, pérdidas de tiempo y de trabajo, familia, etcétera, etcétera, a esos miles de ciudadanos que han tenido que pasar por las oficinas municipales para tener y contar a 1 de septiembre con ese certificado, insisto, ese retraso de 15 años. Una vuelta, nuevamente necesaria y justificada, 15 años atrás, 15 años atrás, por una investigación que me parece muy bien y que pague quien tenga que pagar, evidentemente, si están dentro de ese conjunto de 6% pasajeros que están defraudando y que evidentemente nos preocupa, nos preocupa a todos. Pero que esa persecución ante la excepción no puede legalizar en ningún caso la sospecha general. Nada más, señor alcalde.